La capital se prepara para un cambio histórico, Madrid Central, el país. La capital estrena este viernes Madrid Central, un cambio histórico que pone a Madrid a la vanguardia de las ciudades que luchan contra la contaminación. Si en los 50 y 60 todas las ciudades de Europa se transformaron para dedicar la mayor parte de su espacio público a los coches, con avenidas y aparcamientos, a partir de finales de los 80 comenzó un movimiento contrario pero imparable para recuperar las ciudades para los peatones quitando espacio al vehículo privado. Una de las primeras polémicas fue el cierre al tránsito del Parque del Retiro, que impulsó el PSOE y al que se opuso fieramente a, antiguo PP. De hecho, el propio Gallardón propuso en 2006 cerrar al tráfico un área muy similar a la que hoy se pone en marcha, pero no consiguió llevarlo a cabo. Su sucesora, Ana Botella, PP, también lo intentó en 2014, pero las críticas de los comerciantes le hicieron guardar el plan en un cajón. Con estos antecedentes, resulta curioso observar la fiera oposición del PP al plan municipal, que tienen recurrido en varias instancias. Para evitar una multa millonaria, el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha el Plan A de Calidad del Aire, que además de este cierre al tráfico incluye medidas como el Protocolo Anticontaminación, que limita la circulación de los vehículos más antiguos en toda la ciudad en episodios de alta contaminación. Es una medida más radical que Madrid Central, ya que en la capital española se puede entrar gratis siempre que se tenga etiqueta ambiental y se aparque en un parking act público. Mientras que en Londres todos los vehículos que accedan en horario laboral deben pagar unos 12 euros, los residentes obtienen un descuento del 90%. Oslo, por su parte, se ha propuesto eliminar la emisión de gases nocivos para 2025 y para ello prohibirá la circulación de vehículos que se mueven con diésel y gasolina. En París se han cerrado vías rápidas para reconvertirlas en zonas peatonales, un proceso denunciado en los tribunales al igual que ha ocurrido en Madrid. Gracias por ver el video.